Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, uso horario. El sistema de los usos horarios se deriva de la sucesión del día y la noche, y es también el resultado del movimiento de rotación. Se basa en los meridianos para determinar la posición de la tierra respecto al sol a lo largo de un día. Un día es el tiempo que la tierra tarda en dar una vuelta completa sobre su propio eje y por razones prácticas se ha acordado dividirlo en 24 horas. Si dividimos los 360 grados de la circunferencia terrestre entre estas 24 partes, se forman sectores imaginarios en forma de gajos cada 15 grados de longitud que reciben el nombre de usos horarios. Por convenio internacional se estableció que el primer uso horario sea el meridiano de Greenwich. Debido a que la tierra gira hacia el este, en los usos horarios que se encuentran hacia el oeste de dicho meridiano será más temprano y en los que están hacia el este será más tarde. Cuando transcurre un día, la fecha debe cambiar, por lo que se estableció que la línea internacional de cambio de fecha se ubica en el meridiano 180 grados. Esto se decidió porque en esa longitud hay principalmente agua y muy pocos sitios poblados. Sería complicado que dentro de un mismo país existieran dos fechas distintas. Cuando el meridiano de Greenwich comienza el día a las ser horas, para los habitantes de varias islas del pacífico ya han transcurrido 12 horas del nuevo día. Tener diferentes horas dentro de un país o región también dificulta muchas actividades, por ello es común que se unifique la hora siguiendo límites políticos o administrativos, así que la hora oficial no siempre coincide con la hora que le corresponde a un uso determinado. ¿Qué es el sistema UTC? El uso horario toma como referencia el tiempo universal coordinado o UTC centrado en el meridiano de Greenwich, ubicado cerca de Londres y sustituye la antigua hora de Greenwich o GMT. La sigla UTC se utiliza para especificar las horas locales, bien sea sumando o restando una o más horas según las zonas horarias que existan de por medio entre un lugar u otro. Cuando nos trasladamos desde nuestro punto de origen a la zona este, se suman las horas y el uso horario se identifica como UTC positivo. Si fuésemos para la zona oeste se restan horas y se identifica como UTC negativo. Esta lógica se sustenta en el movimiento de rotación de la tierra y en el consecuente nacimiento y puesta del sol. Este sistema se apoya de las medidas calculadas por los relojes atómicos caracterizados por su gran precisión. Por ejemplo, si el tiempo en la ciudad de México es UTC menos 5, partiendo de que es mediodía en Greenwich, entonces habría que restar 5 horas, o sea, en la ciudad de México serían las 7 de la mañana. ¿Para qué sirve el uso horario? El uso horario tiene como principal función coordinar las horas de todos los países a fin de organizar el uso del tiempo y de las actividades humanas. De allí que se sugiera la necesidad de establecer zonas horarias para coordinar mejor las diferentes actividades económicas, de transporte, entre otros, a nivel nacional e internacional. Los primeros cálculos de los usos horarios se desarrollaron entre los siglos XIX y XX, destacando los realizados por Stanford Fleming. De no haberse establecido el uso horario sería casi imposible coordinar y organizar el uso del tiempo, esto afectaría gravemente las relaciones internacionales y la gran diversidad de actividades económicas y sociales en el mundo. Reloj mundial. El reloj mundial es una herramienta para el cálculo de la hora. Estos relojes calculan automáticamente la hora local, sumando o restando las horas, según el UTC. Además, tienen un sistema que toma en cuenta la política de cambio de hora que algunos países adoptan para el aprovechamiento de la luz solar, mejor conocido como horario de verano y horario de invierno. Los relojes mundiales se pueden encontrar en diferentes localidades y cualquier persona puede tener uno, ya que existen relojes digitales especialmente diseñados para esta función. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.